Un paso estratégico, tenemos la posibilidad hoy de empezar a concretar un viejo anhelo, anhelo que no es un hecho aislado, sino que estaba ya anticipado en el plan de desarrollo estratégico que anunció Martín allá por mayo del 2005, entre aquellas innovaciones, aquellas intervenciones que imaginábamos para nuestra ciudad, una de las más importantes era la ampliación del parque industrial, porque sabemos el impacto que tiene, ampliar un parque industrial es sinónimo a más empleo, a más actividad, a más proveedores, porque el empleo es directo e indirecto, a más competitividad, a más contribución impositiva, porque naturalmente esto también redunda en el aporte tributario que hacen las nuevas unidades que van a estar operando aquí en poco tiempo en la anexión de estas tierras, son tierras que cede el Estado Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, casi 7 hectáreas, que vamos a poder poner a disposición a partir de también el encomiable trabajo que ha hecho el Consejo Deliberante, con todo el andamiaje jurídico para que podamos poner a disposición de industriales, de emprendedores locales, regionales, nacionales, estas tierras, sabiendo del impacto que tiene, como decíamos antes. Un parque industrial ofrece múltiples ventajas, es competitividad empresaria, es seguridad, es minimización de costos, es mejorar los tiempos de producción, es ahorrar dinero también en la adquisición común de materias primas de las distintas unidades productivas que están funcionando en el parque. Bueno, todo eso es lo que permite un parque industrial, y este no es cualquier parque industrial, es un parque industrial, me atrevería a decir, modelo, referencia en lo que a su especie se refiere a nivel provincial, a nivel nacional. Aquí han venido y seguirán viniendo de distintos lugares a conocer cómo es esta operatoria, esta administración público-privada, que tiene lugar desde hace muchos años en Morón. De modo que estamos contentos y que expresa un camino que profundiza una forma de trabajar, complementando esfuerzos entre el Estado Municipal, la Unión Industrial del Oeste, el consorcio del mismo parque, el Ministerio de la Producción y la provincia en general, y naturalmente un gobierno nacional que cree que el desarrollo con inclusión sólo se puede dar si se apuesta al trabajo, si se generan muchos parques industriales, si se le agrega valor a la producción que la Argentina tiene, si se transforman esas ventajas naturales, competitivas que tiene nuestro suelo, en innovación, en desarrollo, a partir de la investigación. Y este parque industrial es la expresión de eso. Tenemos mucha demanda y la vamos a satisfacer, entendiendo que la satisfacción de esa demanda tiene que ser en beneficio del conjunto. No sólo satisfacer la expectativa de ese industrial que quiere legítimamente venir a erradicarse, sino haciendo una consideración integral de qué es lo mejor para el parque en función de qué capacidad de inversión tiene ese industrial, qué capacidad de mano de obra genera, qué tan rápido va a ser el despliegue, si va a estar un año, dos, tres años, cuanto más rápido haga, naturalmente va a tener una ponderación mayor para concederle a tierra en un mecanismo que va a ser transparente, que va a estar auditado, donde el Consejo Deliberante está interviniendo activamente, en donde la Unión Industrial y a través del ámbito que nos es común, que es el Epiban, el Ente de Promoción Industrial moronense, también va a tener un rol preponderante. Así que contentos porque ratifica un camino y creemos que como cada una de las acciones que desarrollamos del Estado, tienen el objeto de transformar la calidad de vida de nuestra gente. Bueno, Hernán Sabatella, recién lo mencionaba Lucas, un actor muy importante desde el Consejo Deliberante para concretar este proyecto, que es más producción y más trabajo para que Morón siga creciendo. Sí, lo planteaba el Intendente Lucas Gil, la verdad nosotros hicimos nuestra tarea que era la audiencia pública, darle intervención a los vecinos y vecinas, discutirlo de manera democrática, participativa, como hacemos todos nuestros actos de gobierno. En ese sentido nos parecía importante avanzar con la ampliación del parque, porque como decía el Intendente y como decía el Gobernador Daniel Scioli, está en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico que nosotros hemos anunciado en el 2005, que anunció el ex Intendente Martín Sabatella, que entre otras cosas preveía la ampliación del parque. Así que es una apuesta al desarrollo de la industria local, del pequeño y mediano industrial, que genera fuente de trabajo para nuestros vecinos y vecinas, una industria limpia, que como bien decía el Intendente también, es más, mejora las condiciones de fiscalización también y de seguridad, así que estamos entusiasmados con la ampliación del parque.